Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Yuki Yuna o Ayuja de Aruyusha no Shou, que es la segunda temporada, si mal no entendí. Son desgraciadamente solo 6 capítulos, pero bueno, algo es algo, ¿no? Mejor que nada. Así que bueno, dura 24 a 12, lo estoy mirando desde anime y T, y empezamos. Pantalla completa, 3, 2, 1, 3. ¡Gracias! No, no, no. 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 Carajos, ¿dónde está Togo? Esto es extraño. ¿Por qué legendario? Oh, Dios, qué calor. ¿Qué pasa con todo? No, Dios mío. No hubo ni siquiera un indicio en el último capítulo de la primera temporada. Me gusta como suena. Me gusta como suena. Me gusta como suena. ¿Dónde está Togo, coño? No puedo dejar de preguntármelo. ¿Cómo es que las veía desde ahí? Me pregunto, ¿no? Me pregunto, ¿no? Entiendo. ¿Cómo hicieron para manipular la memoria de todos si dejamos de lado la desaparición? Definitivamente. ¿Definitivamente? Dejando de lado que la estoy de vacaciones, ¿no? 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 ¿Qué tanto les borraron la memoria a ellas? Oh, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué tanta memoria les borraron aparte de...? Los sonidos, te juro. Aparte del Togo, ¿qué más les borraron? ¿Algo de lo que no deberían haber visto...? En cuanto a lo que hay fuera de la barrera, ¿no me refiero? Jajaja. Tiene el poder para hacerlo, querida Itsugi. Oh, Dios mío. Tiene la papel o tijeras, chicas. No, Dios mío. Realmente creo que steve donde estén todos corизramidos ahí contra las pruebas un tesoroely. Pero cualquier tipo deкуgicamente hay que enfrentar esos anuncios... Jajaja. Tiene el poder para hacerlo. Tiene la papel que strangerna el fertility. Tiene la capacidad de moverte asłam oben por el cuerpo deаетos está nervioso. No, loses like. Tiene la capacidad de attractión que sus colores lejos están ahí siempre lista todos entre ustedes. Que pobre Todas sienten que hay algo raro Algo que falta De alguna forma u otra Por lo que sea que lo hayan hecho Todo esto Me enferma Si querían hacer ver todavía más mal El personaje de Taishai Y los dioses y el árbol Lo están logrando Más mal todavía ¿Sigue viviendo ahí? ¿Cuál podría ser el switch? Para que recuerde Además de verle bien la cara Y otras cosas ¿Tumbas? ¿De quién? Ging Ok ¡Gracias! 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 ¿Lo ves? ¿Todas notan que falta algo? ¡Falta alguien! ¡Gracias! Ok, esto me está haciendo emperrar mucho con toda la gente De Taisha ¿Qué te acordaste? ¿O qué te suena? ¡Coño! Es otra cosa lo que le molesta ¿No sientes que le falta algo? Chicas, no sé, ¿le pregunta eso? 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 Ponelo en términos más claros ¿No es un poco muy tarde? Sí, es un poco muy tarde para cancelarlo Tendría que haber sido el día anterior ¿No? La música de fondo Con toda su experiencia podrían poner un mejor acto En el que es el choque de espadas En una pelea simulada, me refiero, ¿no? Para que se vea más cool para los chicos ¡Aplausos! 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 Ay, no en plena obra, entiendo que estés acordándote, pero... Ya decía yo, ¿por qué no se acuerda esto? ¿En qué momento hicieron... te olviden? ¡Oh! Esto es mucho más sad después de haber visto Watch Your Sumino Show, definitivamente es mucho más sad. Tiene otro impacto haber visto eso primero. Ok, se jodió completamente, ¿no? ¿No? ¿Qué tanto recordó, Nogi? No digo so, no le digo no, y yo, ¿por qué cambié de lána? Adiós. Cambiaron sus recuerdos, básicamente. Date cuenta que no fuiste vos la que quiso olvidarlo. Ok, finalmente dijo su nombre. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué fue cuando la conocieron de nuevo? Gracias por ver el video. O sea, hasta ese momento estuvo... Entonces esto realmente pasó ¿Pero en qué momento fue? ¿En qué momento y por qué entonces? Algo así podría decir, ¿no? Ok, algo bueno y algo malo al mismo tiempo Ok, recuerdo esto Ah no, pero está usando el personaje de aquel entonces de esta forma Oh Dios, qué calor ¿En qué momento entra? ¿En qué momento empieza esto? ¿Antes de que borren sus recuerdos o que los cambien? Creo que yo no era la única que lo sabía Ok, esto tiene que ser antes Hmm Ok, ¿cómo llegamos de esto...? Disculpe, Vicente, mi impaciencia ¿Pero cómo llegamos de esto...? A... A su desaparición, entre comillas Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Por favor, antes de que termine el capítulo Lleguen al punto de por qué terminamos así Pues eso es lo último que recuerdan Porque tiene que ver que esa es la presidenta Miren qué tiene que ver que esa es la presidenta Miren, qué tiene que ver que esa es la presidenta No sé, esperemos que esté bien y que... What? ¿Qué es? What? ¿Qué está pasando? A ver, hablemos un momento mientras está el ending. O sea, ¿algo me dice? No, es prácticamente obvio a esta altura porque no hay nadie más con el poder para hacer algo así. Taisha y sus hombres, o si no, los dioses, algo parecido, algo de eso. Nada, hicieron esto. No sé, por lo que hizo ella, por romper esa parte de la barrera y dejar pasar a tantos vertex y todo el problema que fue de repelerlos. Pero, ¿por qué esperaron un poco y no lo hicieron de una? Otra cuestión será... ¿Qué hicieron con ella, con su cuerpo que está ahí atada y... No sé, en ese pilar de fuego? ¿Qué más? ¿Por qué se veía tan blanca? Si es que es ella, ¿no? No, no, no sé. Es muy forro esto que hicieron. Bueno, yo creo que, si bien estuvo mal lo que hizo todo, tuvo toda la razón del mundo en enojarse y imputarse así. ¿Qué sé yo qué pensar, gente? Más que eso. No, no voy a ver el preview. No olviden dejar un like, comentar, suscribirse. Nos vemos en la próxima con el capítulo 2. Y bueno, como es de 6 capítulos, estoy seguro que... No sé, espero que no lo alarguen hasta el capítulo 6 este tema. Ahora, si es el conflicto principal de lo que es este arco o segunda temporada, por ahí sí lo alargan hasta el final. No tengo idea. Nos vemos en la próxima con más. No olviden dejar un like. Eso es todo. Chau, chau.